Y sigue siendo, por siempre, tu más, para ti es A esa mujer la quiero, por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo poder olvidar Sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar Ay amor, ay amor, no quiero más que a nadie en este mundo Ay amor, no quiero más que a nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Ahora Y baila Toda mi gente Con bromas A esa mujer la quiero, por esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo poder olvidar Sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar Ay amor, ay amor Te quiero más que a nadie en este mundo Ay amor, quiero más que a nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena, yo soy tu cariño Regresé conmigo otra vez Morena, yo soy tu cariño Regresé conmigo otra vez Morena, yo soy tu cariño Regresé conmigo otra vez ¡Suscríbete! 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 Como plumas de un canario Y pelos como la espuma Que brota al rosar del aire que no es tu hogar Porque Dios me hizo tan bella El escuro era su estrella Te amo demasiado, te quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios me hizo tan bella Te amo demasiado, te quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida De mi vida No, no, no Estoy probado El viento de la noche gira con tu pelo mi amor Diciéndome que tú te vas, marchándote sin un adiós Despierto sin saber que tú a mi lado ya no estás Miro los pájaros que van huyendo lejos hacia el sur ¿Por qué me dejas así? Te absorbo en mi habitación, mirando al cielo y llorando sin tu amor Si nunca te comprendí, es mi maldito orgullo Sobre mi corazón llueve lágrimas Lágrimas que ahogan mi interior Seguimos Con las palmas arriba Esto es Tomás Para todo el país Te va Y vamos ¡Rochino! ¡Gracias! Despierto sin saber que tú a mi lado ya no estás Miro los pájaros que van, huyendo lejos hacia el sol ¿Por qué me dejas así? Tan solo en mi habitación Mirando al cielo y llorando sin tu amor Si nunca te comprendí, es mi maldito orgullo Sobre mi corazón treba el lágrima Llora mi alma es pena, la luna grita el dolor Hoy triste siento morirme sin tu amor Dios mío dile que sea, perdónelo que hice mal Y vuelvo pronto a anidar mi corazón Lloro como niño sin tu amor No, 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 no Y desde el norte para el sur del país Arrasando fronteras ¡Rubá! Cuenta una antigua leyenda De un niño que estaba por nacer Me dijo adiós, me dicen que me vas a enviar A la tierra El niño dijo cómo viviré pequeño y de peso y tan solo Le dijo adiós a ti, un ángel te protegerá Y un ángel Te protegerá Te quedaré cuando quiera hablar contigo Hoy que te juntará mis manos y te enseñará ahora En este instante escuchaba voces Dios mío que ya me voy, dime su nombre por favor Por eso llamará mi ángel que me cuidará Mis hijos un nombre no importa Y tú le dirás mamá Seguimos Con más, más, por más Y para todas las madres Cuenta una antigua leyenda de un niño que estaba por nacer Te dijo adiós, me dicen que me vas a enviar A la tierra El niño dijo cómo viviré pequeño y de peso y tan solo Te dijo adiós a ti, un ángel te protegerá Música Quiero adiós a ti, un ángel te protegerá Música 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 Yendo buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga y dígame no ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Música Y este es el sabor Te vamos a hacer Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la he visto por aquí o la he visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir ¿Y dónde estás? ¡Mi vida! Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Porque me cienes de vestidos y más Porque eres justamente a quien quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Porque me cienes de vestidos y más Porque eres justamente a quien quiero yo Y escúchame a mí lo que te quiero decir Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Y la vuelvas arriba Porque sigue La fiesta Te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la he visto por aquí o la he visto por allá Ay, olvido la razón del tiempo No sé la hora, el día y el momento Si alguien sabe dígame no ya Si ha pasado un añito, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Porque me cienes de vestidos y más Porque eres justamente a quien quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito mi amor Y que me des tu cariñito mi amor Porque me cienes de vestidos y más Porque eres justamente a quien quiero yo Ahora mami, nos vamos Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que no le pueda decir Y sin ti mi vida no puedo vivir Rica Rica Quiereme, quiereme, quiereme mi cariñito Quiereme, quiereme mi cariñito Quiereme, quiereme Quiereme, quiera, 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 qu Ay, qué dolor que siente yo y mi triste corazón Sin vos, ¿por qué no estás? Ayer ya murió mi esperanza de que vuelvas a decir que tú me amas Que tú me amas Me amas Mi alma y mi esperanza viven junto a ti Tú sabes que te quiero hoy vivo para ti Hoy vivo solo existe sin tenerte aquí Me dejas y te alejas tú y mi amor sin mí Seguimos Y para todos nos vamos Ay, qué dolor que siente hoy mi triste corazón Sin vos, ¿por qué no estás? Ayer ya murió mi esperanza de que vuelvas a decir que tú me amas No Mi alma y mi esperanza viven junto a ti Tú sabes que te quiero hoy vivo para ti Hoy vivo solo y triste sin tenerte aquí Me dejas y te alejas tú y mi amor sin mí No, 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 no No, mi amor No, 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 no Y nuevamente, para todo el país ¡Vuelve! ¡No más! ¡Para dos! ¡Cauchito! Se terminó, mi alma se fue Mi vida hoy es un montón De oscuro atardecer Perfume que se fue Carices en mi ser Locura que no tiene explicación ¡No, no, no! Mi cuerpo, mi ternura y mi pasión Yo te entregué Y tú con esa risa tan malvada Que hoy no sé Si amarte o desplaciarte No lo sé Dios mío, ayúdame No puedo más No puedo más Seguimos Seguimos Con más sabor Se terminó Se terminó Mi alma se fue Mi vida hoy es un montón De oscuro atardecer De oscuro atardecer De oscuro atardecer Perfume que se fue Carices en mi ser Locura que no tiene explicación No, no, no No, no No, no No, no Y para la familia Y mi pasión yo te entregué Y tú con esa risa tan malvada que hoy no sé Y amando despreciarte no lo sé Es mi ayuda, no puedo más No puedo más No puedo más Esto va para todos los fans de Bruma Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Y daré en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Apartando el miedo A sufrir Esto es Brumas para ti Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por entregarte Y seguir siendo capaz De sorprenderte Y sentir Cada día Es el flechazo al verte ¿Qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que piensas? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar Al mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Recesas de mirar Recesas de mirar Crear, soñar Crear, soñar Dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas No, no, no Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Haya más calor Y que digas que no, no, no Yo no sin ti No vivo más Ejemplo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Un instinto al de arder Sin ti No Que esto ya voy Yo sin ti No vivo más No vivo más sin ti Yo sin ti Sin ti Sin ti No vivo más sin ti Gracias.